hola bienvenidos a la red de bibliotecas de la universidad militar biblioteca campus cajica el día de hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos recuperar la información a través de nuestro catálogo bibliográfico el cual dentro de nuestro catálogo bibliográfico que es una conexión 24 horas 7 días a la semana van ustedes a visualizar qué material bibliográfico tenemos acá en cada una de las sedes bueno ya tenemos el ejemplo acá del libro que nos están solicitando que es cálculo de trascendentes temprana de steward y acá nos identifica cada uno de los datos básicos del libro si ustedes se fijan acá nos identifica a qué colección pertenece ese libro la ubicación el número topográfico la colección es abierta ustedes mismos toman el documento y deciden si quieren tomarlo en préstamo externo o quieren trabajarlo dentro de las instalaciones de cada una de las sedes por lo pronto este es el número que vamos a identificar dentro de la colección recordar que es posible que algunos de los libros traigan varias ediciones y ustedes deben identificar cualquiera exactamente en este caso lo tomé que es el número topográfico 5 15 es 73 c de la séptima edición de cálculo de steward recordar que la clasificación de este material se ve por áreas del conocimiento en el caso del día de hoy estamos haciendo el ejercicio de identificar un libre cálculo que corresponde más o menos al área de conocimiento del 500 al 515 la ubicación del documento de ese en zigzag va a estar de izquierda a derecha en un movimiento si ustedes se fijan de pronto en este caso el número de clasificación es el 515 y abajo aparece el s 73 c que es el número del autor o en la clave de autor del documento entonces dice ese ese es steward ustedes toman el libro y si de pronto quisiéramos identificar más los libros en la parte de abajo saltarían acá a otro título que se llama matemáticas financieras pero en toda esta parte que ustedes identifiquen entonces el 515 corresponde a los cálculos o no